Carlos Villasís apagó la amenaza de huelga de los árbitros en la ecuatoriana de fútbol. Ahora sí los señores árbitros van a tener la seguridad, partido pitado, partido cobrado. Y fuera de eso, un incremento del 20%, la inflación está en el 9.2%, el 20%. Más la seguridad del cobro yo creo que es la mejor demostración de la mejor buena voluntad de la Federación Cuatro de Fútbol. ¿Cómo se sorteará el arbitraje? Por ejemplo, para el partido deportivo Cuenca es Poli. Para central están Carlos Buitrón y Luis Vasco. El que gana va de central, el que pierde, de línea 1. Para línea 2 y árbitro suplente, Jorge Ponce y Bomer Fierro en el mismo mecanismo. Los árbitros no estarán presentes y es el inspector de juego el que sí estará presente, el que debe comunicar a los señores árbitros para que actúen en una y otra forma. El calendario de la primera vez será revisado por comité ejecutivo en la próxima sesión porque perjudica a Manta como ciudad. Tenemos que buscar la forma de que lleguemos a un consenso a todos los clubes y hacer que no coincidan las fechas del Manta Fútbol Club con el Delfín en la ciudad de Manta. Los martes a la noche en Ecuatoriana de Fútbol, serpentinas, confites y silencios que parecen abismos. ¡Gracias! ¡Gracias!